Y los clasificados son Carmen Moradas, en Postres, Cocina Adultos Mayores, en Juvenil es Cocina, Juvenil Sub-18 es Conrado Grau, Folclore Adultos Mayores, Angélica Garbalena y Abel Varela, Adultos Mayores en Tango, Nora Puig y Miguel Garcelov, en Folclore Sub-15, Malena Troya, Ciro Lagos, ellos son de 30 de Agosto, y después Canto Sub-18, Florencia Larrigandieri, también es de 30 de Agosto ella. Bueno, es una linda comitiva porque incluye gente adulta y también jóvenes. Sí, sí, está buenísimo compartir con gente adulta y los chicos, los jóvenes, que tienen que animarse más a participar en los Juegos Bonaerenses, porque son experiencias que después se pasa el tiempo y ya no vuelven a tener la oportunidad de participar en estas cosas. Bien, además hay muchas disciplinas, mucha oferta. Muchísima oferta para también ya adultos mayores que siempre se anotan, y para los jóvenes también. Bien, stand-up es algo que está en los Juegos y que no tuvimos este año inscriptos, porque tal vez los chicos, no sé si no miraron el reglamento, las categorías que había, pero hay muchas cosas nuevas para los chicos, para los adolescentes. Un compañerismo se forma con la gente que viaja y los chicos también se unen al grupo. Bien, y no deja de ser competitivo. Sí, obviamente, y sobre todo las coordinadoras que vamos y alentamos ahí. Me parece que las coordinadoras somos más competitivas que los chicos y los adultos. Bueno, suerte a Trenquilauken. Bueno, esperemos traer premios, así que bueno, estamos en eso y bueno, suerte para todos. Y seguramente, me imagino, este último tiempo, antes de viajar, los ensayos se intensifican, se trabaja un poquito más. Sí, cada cual ensaya por su parte. Nosotros en eso no estamos presentes, pero sí, todos vienen y te cuentan que sí, que están ensayando para tal o cual evento, ¿viste? Entonces, los chicos también tienen sus profesores, cada cual con su profesor. Y en este caso, ¿tienen que presentar la misma performance de la etapa local y regional o tienen la posibilidad de presentar otra performance? No, tienen que presentar ya sea comida, postre, danza, canto, todo lo que presentaron a nivel acá municipal y después regional. No se puede cambiar. No, 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 no.